Bienvenidos a la iglesia de Aguila Blanca Muy buena programación Tenemos ya listos Todas las No se ve cuando, Dios le bendiga Si Entonces queremos Con esto Hacer la bienvenida pues a nuestro Hermano Bing Dayal Acá al Ecuador Milagro en el sitio Denominado Barcelona Aquí vemos a nuestras hermanas Con Reina Torres Recordando Hace un año atrás Estábamos Estábamos Si, si pueden hablar Un poquito Dios le bendiga Bienvenida, que le parece Aquí Ecuador Como le fue el viaje Duro, cansado o no Acá la hermana Un poquito cansada Que le parece Mi hermana Milagro, milagro De Ecuador Bonito Primera vez Viene Primera vez Ahí a la segunda vez Todavía no hemos podido Hablar el idioma Igual nosotros Ya mi hermanita Dios le bendiga Bienvenidas Aquí el hermano El hermano Sabe hablar El español Si, el traduce Si Mi hermanito Dios le bendiga Traduzcame un poquito Bienvenida acá al Ecuador Milagro Que le pareció Mi hermano Que le pareció Como le ve Como le fue el viaje Cansado o no Un poquito cansado Y a usted Mi hermano Que le pareció La venida acá al Ecuador Si Bonito Nosotros también Le agradecemos Un mundo Que hace un año Atrás Estábamos En Trinidad Entonces yo Ya me acuerdo De ustedes Esperemos pues tener Una linda fiesta Mis hermanos Bienvenidos Que lo pasen De lo mejor Con la ayuda De Dios Ya mis hermanos Mucha explicación Muy gran tiempo El papa también está Está programando El año de la voluntad Cuando cogió Sacó los restos de San Pedro El papa sacó El papa sacó Los huesos de San Pedro La iglesia católica También está festejando Con el año El año de la fe Dicen ellos Si Está recorriendo El mundo Ya mis hermanitos Que Dios les bendiga Que pasen De lo bonito De lo mejor Ya mis hermanos Acá mi hermano Bendiga Bendiga Dios le bendiga Hermanos y hermanas Los santos de Dios Es un gran privilegio Estar aquí En Ecuador Milagro Mirando A un milagro Aquí Si Esto es Barcelona Si La iglesia Águila Blanca Amén Amén Hemos tratado Hemos todos Hemos puesto Un granito de arena Para hacer esta construcción Y eso es que Queremos agradecer a Dios Que le pareció Mi hermano Mi hermano Bien La verdad que Para nosotros Un honor Tenerle a un siervo De Dios Aquí en el Ecuador Como le pareció El viaje Como fue el viaje Y un buen viaje Muy bonito el viaje Yo Vengo con Mucha expectación Amén Hermano Para un gran tiempo En la presencia De los Señor Amén Hermano La iglesia católica También hoy En este momento En este tiempo También están festejando El año de la fe Porque Papa Sacó Los huesos De San Pedro Si 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 Yo La semana pasada Si Y nosotros También la hora cero Cuenta regresiva Amén Amén hermano Entonces estamos Estamos para pasar De lo mejor Bienvenido Mi hermano Acá al Ecuador Y deseamos Pues que Dios Este con nosotros Sé que tenemos La firmeza Y la convicción De que Dios Está con nosotros Y vamos a pasar De lo mejor A festejar Una Una bonita fiesta Aquí en el Ecuador Con la ayuda También de ustedes Siervos Mis hermanos Bienvenidos Algo más Que quiera agregar Mi hermano Oiga Y usted Le felicito Usted ya sabe Hablar el español Hablo poquito Amén hermano Dios le bendiga Hermanos Este es la manera Mire Estamos aquí Tratando de Tratando de De Difundir Esta información Como que Aquí en Milagro Ecuador Es la primera Aquí en el sitio De Barcelona Es la primera vez La primera vez Que vamos a tener Este encuentro Por ejemplo Aquí ya están Los hermanos De Los hermanos De De Argentina Los hermanos De aquí Del Perú Y en este momento También ya vienen Juntando los hermanos De aquí De 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 Del Ecuador Del Ecuador Entonces Entre Una fiestita De De los De los De los siervos De Dios Una fiesta De todos Los De los Reyes De los Reyes De Dios Entonces Más adelante También vamos a sacar Un poquito A nuestro Pastoro A nuestro Pastoro Amancio Cruz A nuestro Pastor Amancio Cruz Ya Mi hermano Amancio Cruz Esta va a ser La primera ocasión Que le voy a hacer La entrevista A mi hermano Dios le bendiga Que le parece Que le parece Mi hermano Este Aquí El siervo Pastor De aquí De la iglesia Águila Blanca Un Un Encuentro Una unión Con Tumbes Ecuador Y Milagro Ecuador Unas palabritas Más Mi hermano Pastor Que le parece El encuentro Mismo De aquí De entre Todos los países Que vamos a Tener ese encuentro Unas palabritas Mi hermano Esperamos Que Cada uno Pueda Tener la fe Y La actitud Correcta Ante Dios Para Sacar los beneficios De reuniones Donde se encuentra Mucha gente Con expectativa Si Dios Haya La actitud Correcta Pues Eres el mismo Y hoy Por los signos Con el bendecimiento Que nos puede decir Ahora mismo La iglesia Católica El mundo Afuera Están festejando También el año De la fe En cuanto El Papa El 20 de Noviembre En este mes Que pasó Había sacado Los huesos De San Pedro Pero nosotros Igual Estamos festejando También el año De la buena voluntad Y hoy mismo En la hora cero Mi hermano Que nos puede decir En relación De eso Queremos Tener en cuenta La palabra De Dios Para Cada Tiempo Y es De nuestro Tiempo Y bueno Hay gente Que disfruta Las cosas Fuera de la palabra Pues Que podemos hacer Pero lo que toca Nosotros Queremos Pasar nuestra fe En lo que está escrito En la palabra De Dios Y vivirlo Amén hermano Dios le bendiga Mi hermano Esperemos tener Una linda fiesta Dios le bendiga Ahora Ahora Vamos Vamos a sacar Unas pequeñas cositas Por aquí Esta es Esta es la cocina Donde Están preparando Los alimentos Aquí sale Mi hermano Santiago Ya para servir Esta es la cocina Este es Donde Se está preparando Los alimentos Dios le bendiga Mis hermanos El caldo De gallina ¿Verdad? Eh Mi hermano Dios le bendiga Así estamos Elaborando El trabajo Que tienen Aquí También De las hermanas Esto Con relación Aquí En la cocina En la cocina Hermanita Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Me he saludado Con ustedes Dios le bendiga Un poquito De español Sí Un poquito ¿Qué le parece El viaje De aquí A Ecuador ¿Qué le parece? Super bien Sí Un poquito Cansado Pero Ya habla El español Me encanta La iglesia Es super bonita Muchas gracias Dios le bendiga Que pasen De lo mejor Dios le bendiga Aquí en cambio Aquí en cambio Es El comedor De los niños Vamos a sacar Un poquito Más De De formación Aquí Mis hermanos Dios le bendiga Buen provecho Dios le bendiga El bar Bienvenido Dios le bendiga Hermanos Dios le bendiga Dios le bendiga Mi hermano Dios le bendiga Muchas gracias Dios le bendiga 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 Sí, 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 sí. Ah, tenemos transmisiones, no tenemos transmisiones, estoy hablando de que los traigo. Ah, ¿de la victoria? Sí, transmisión o transmisión? ¿Qué está ahí? Wireless. Wireless. ¿Wire? No, wireless por la cámara. Wireless por la cámara. ¿Transmission? ¿Transmission wireless por la cámara? No, un video. Un wireless y más. Un director de comunicación. Sí, un director de comunicación. A la sección. El maravilloso. Es monócrata. ¿Puedo hacer un poco? Sí, sí. ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer un poco? Gracias. Gracias. Bueno, se ha concluido también adjuntándonos a este video, se ha concluido la construcción de la iglesia Águila Blanca, estos son los pequeños detalles que faltaban, entonces con este video estamos demostrando como ya está listo la iglesia Águila Blanca y esperemos que todo sea para la honra y gloria de Dios. En la parte de aquí, de acá afuera, vemos que aún están haciendo unos pequeños arreglos, pero ya está todo listo aquí, es así como ha quedado la iglesia. Si consideramos los ángulos de todos los sitios, entonces vamos a ver desde este ángulo. Entonces aquí está ya con su jardín, al fondo tenemos el comedor, la cocina y más al fondo existen otras habitaciones. Y más al fondo están también los baños, entonces es la manera como quedó ya concluido esta iglesia Águila Blanca, desde este ángulo. Ahora vamos a ver desde el otro ángulo, como quedó el piso, es un piso muy especial. Un espacio de áreas verdes, es mixto, áreas verdes y de cemento. Entonces desde este ángulo, vemos que por la parte de acá atrás, aquí vemos que este es ya como un garage para que todos los vehículos se pongan aquí en este lugar. Entonces de este ángulo vemos que la fachada ha quedado de esta manera. En esta filmación entonces concluyo para que más adelante se desacara ya realmente la fiesta que vamos a tener aquí en Milagro, Ecuador, donde ya se dijo vienen muchos países.